Somos la iglesia del Señor Hermano ven ayúdame, hermana ven ayúdame A edificar la iglesia del Señor Hoy de Jesús nos amó, su vida entregó Quiero alabarle, quiero cantarle con todo mi corazón Y yo te digo, harta las manos si tú creces Dios, gritando fuerte si tú creces Jesús sabe que somos la iglesia del Señor Y alegre le exaltamos con mucho amor Escucha mi hermano lo que vengo a pregunar La iglesia de Jesucristo tenemos que edificar Hermano ven ayúdame, hermana ven ayúdame A edificar la iglesia del Señor A edificar la iglesia del Señor Muy buenos días queridos televidentes, queridos amigos de Brújula TV Una vez más estamos iniciando nuestro magazine Iglesia en Acción Un espacio de oración, de reflexión También del acontecer propio de nuestra diócesis de Granada Este día nos acompaña Sor Liliana Montaño, soy de la comunidad de las hijas de María Auxiliadora Que trabajamos aquí en Granada Y junto con ella vamos a estar durante esta media hora Compartiendo con todos ustedes Este acontecer de nuestra diócesis de Granada Bienvenidos Profundizar en la fe Como un nuevo estilo de vida En el encuentro con Jesucristo Como discípulos y misioneros Proceso diosesano de renovación y evangelización Y junto con Sor Liliana Damos paso a nuestro obispo Monseñor José Figueroa Gómez Quien tiene un saludo para todos ustedes Veamos Muy buenos días Mis amables televidentes Que bueno Poderles saludar en esta mañana Cuando ya estamos celebrando el tercer domingo de Pascua Y el evangelio de hoy Nos habla de la aparición de Jesús A los discípulos de Maús Ustedes seguramente se acuerdan de este pasaje Iban los discípulos Dos de los discípulos Tristes, cabizbajos Con la sensación de derrotados Y Jesús se ha puesto a caminar con ellos Y en ese caminar les va explicando las escrituras Hasta que llegan a la casa Y allí al partir el pan Lo reconocen Que ese caminante era Jesús vivo De tal manera que Con este evangelio Jesús caminando con sus discípulos Comenzamos la semana vocacional La terminaremos El domingo entrante Cuando precisamente el evangelio será El evangelio del buen pastor Hemos encuadrado esta semana En esta fecha Para recordarnos Como el Señor va llamando Y va llamando a quien quiere Y se manifiesta a todos Así como se manifestó A estos discípulos que iban de camino Y lo reconocieron En esta semana vocacional A lo largo de ella Pues en los distintos colegios Centros educativos Pues seguramente van a escuchar El mensaje fundamental Porque Dios sigue llamando Así como en aquella época Llamó a los discípulos Y llamó a otras personas A distintas mujeres Hoy también sigue llamando Para que le sirvamos en su ministerio Le sirvamos a través de la predicación Del testimonio A través de la palabra de Dios Que vamos anunciando Por eso quiero invitarles A ustedes Los que nos siguen A través de este programa Que en esta semana Hagamos Tres acciones fundamentales Por las vocaciones Lo primero Oremos Por eso Se ha sacado esta Manillita que ustedes observan Donde dice Yo oro por las vocaciones Es como la actitud primera Que quiero invitarles A que tengamos en estos días Orar El Señor ha dicho Pidan al Señor De la miez Pidan al Señor De la cosecha Que envíe obreros Para su cosecha Pero en segundo lugar Quiero invitarles Para que Si en sus familias Si en sus hogares Hay alguien Que se interroga Y en algún momento Quiere plantearse La posibilidad De ser sacerdote O ser religiosa Ustedes No vayan a ser un obstáculo Por el contrario Anímenlo Anímenlo Para que pueda también Él Entregar su vida Al servicio de Dios Y de los hermanos Y en tercer lugar Quiero invitarles Para que Sus familias Sus hogares Sean centros De evangelización Sean hogares De fe Porque La vocación sacerdotal O la vocación religiosa Solo nace En un hogar cristiano En un hogar En donde Los principios Morales Y religiosos Se viven A plenitud Por eso Amable televidente Que esta semana Vocacional En la que seguramente Muchos jóvenes Y personas Van a estar Acompañándonos En las parroquias En los colegios En las instituciones Educativas Entremos en sintonía Y vivamos Orándole al Señor Para que Envíe cada vez Más evangelizadores A ustedes Todos Les deseo Que la gracia Del Señor Les acompañe siempre Que los bendiga Siempre Con su fuerza Y que a todos Les conceda la paz Un feliz domingo Para todos Y una feliz Semana vocacional Bueno Seguimos aquí En nuestro magazine Iglesia en Acción Sor Cuéntenos un poquito ¿Qué es la vocación Para que todos Nuestros jóvenes Y televidentes Tengan más claro Sobre este concepto Y también Quizás si en sus vidas La han sentido Escuchemos Bueno Recordemos Que el término Vocación Viene de otra expresión Vocare Que significa llamada La vocación Podemos decir Que es esa llamada Que Dios nos hace A realizar una misión En nuestra vida Recordemos que Por un gesto de amor Dios nos ha llamado A la existencia Y tiene una misión Grande Un sueño Sobre cada uno De nosotros Recordemos también Que en la Biblia Tenemos muchos testimonios De la vocación De diversos personajes Como ellos Han sentido Esa voz de Dios Que los llama Por ejemplo El profeta Jeremías Dios le hizo conocer Su palabra Desde antes De haberte formado En el vientre De tu madre Ya te conocía Y desde antes De nacer Te consagré Para ser profeta Ese texto Nos ayuda a comprender Como Dios Desde antes De crearnos Desde antes De nacer Ya nos tiene Preparada una misión Esa vocación Esa llamada Debemos irla Descubriendo A lo largo De nuestra vida Cuando descubrimos Que quiere Dios De nosotros Vamos a encontrar Ese verdadero camino De felicidad Hermano O sea que todos Tenemos una vocación Un llamado ¿Verdad? Todos tenemos Tenemos una vocación Y un llamado Podemos decir Que tenemos Compartimos primero Ese llamado A la vida Dios que nos ha regalado La existencia También tenemos Un llamado A esa vida cristiana Que hemos recibido Desde el bautismo Pero ese seguimiento De Cristo Esa vida cristiana La podemos vivir Desde diversos Estados de vida Es lo que conocemos Como las diversas Vocaciones En la iglesia Que están para el servicio Entonces tenemos La vocación Al sacerdocio Dios que llama A hombres Especialmente Para dedicarse Al servicio De los demás Para hacer esa presencia De Jesús En medio de su pueblo Para administrar Para hacer llegar A través de ellos Esa gracia de Dios También Dios llama A hombres y mujeres A consagrarse a Él En la vida religiosa Esa es otra vocación Que tenemos en la iglesia El llamado A una vida De entrega Al Señor En un servicio Especial A los demás La vida religiosa Es hacer Hombres y mujeres Y también tenemos Otra vocación Que es la vocación Laical Es también Esta vocación Se puede vivir En dos estados de vida El matrimonio Que es la vocación También bendecida Por Dios Es el llamado A formar una familia Una comunidad De vida Y de amor Y también A otras personas También Dentro de la vida Laical Viven su vocación Como solteros Dedicados A una obra En cualquiera De estos caminos Dios nos llama A vivir ese seguimiento Y esa vida cristiana Y siempre Nuestra vocación Está al servicio De los demás En la construcción Del reino de Dios Que bueno saber Que todos Estamos llamados Entonces A descubrir Esa vocación Ese llamado Que Dios nos hace En cada una De estas posibilidades Que nos ha comentado Por eso veamos El siguiente video Y comprendamos Un poco Más Lo que es la vocación Y a que nos llama Dios en la vida Veamos La vida vive Un objetivo Una finalidad Una meta Una vocación Por la que vivir El término vocación Deriva de Evocare Llamar E indica La actitud De la escucha En la vida Hay una voz A escuchar Vocación y vida Son dos caras De la misma medalla Conciernen A la persona Sin el descubrimiento De la propia vocación No hay felicidad Dios nos ha creado No para hacer piezas A mover a su gusto Sino para ser Hijos e hijas Dios nos busca Por lo que somos Él necesita A cada persona Para realizar Su reino Dios nos pide Que tomemos Parte En su proyecto De salvación Y de amor En el mundo La vida La vida ofrece Provocaciones Estímulos Para que cada uno De nosotros Sea valiente En el zambullirse Sin temor En el sueño De Dios En tu interior En tu interior Está escrito El deseo De dejarte Mirar a los ojos Y oír Y oír Que te dicen Descuentos No concede La posibilidad De volar bajo Requiere jugar Tu vida Hasta el fondo No se admite Retener nada Recuerda Solo el amor Es creíble Solo el amor Sacia Solo el amor Vive para siempre Por un gesto De amor Dios nos llama A la vida Cada uno Es un don Para el otro Estamos llamados A corresponder A este amor Y asumir La responsabilidad De nuestra vida Y la de los otros Con la certeza De que solo al darse Se encuentra Uno mismo Y el sentido De la vida Nosotros Todos juntos Somos responsables De la sociedad De hoy Y de la de mañana En un mundo Dominado por el dinero Por el poder De adquisición Y donde a la justicia Y a la solidaridad Les cuesta Encontrar casa El evangelio pide Que hagamos sitio A la cultura Del don No existe vocación Que no tenga El sabor De la locura Basta con mirar A los santos Y enseguida Se entiende esto Ciertamente Las opciones Hay que pensarlas Compartirlas Madurarlas Pero al final Permanece siempre El gesto De entregarse Del abandonarse En el corazón De Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo La valentía De la fe Del servicio Del amor gratuito Crece en la vida Con las opciones Que se realizan La valentía No la dan Las propias capacidades Y talentos Sino la fuerza De fiarse De Dios Sabiendo Que Él Quiere nuestra felicidad Las palabras De Jesús A los discípulos Siguen dirigiéndose A cada uno De nosotros La fuerza De cada vocación No la da El saber hacer Sino el vivir La presencia De Dios En la propia vida Se aprende A caminar Estando en pie Y caminando Se logra Tener valentía Empezando Por entrar En juego En las pequeñas opciones Diarias Probarlo Para creerlo Seguimos aquí En iglesia en acción El magazín creado Por la pastoral De medios de comunicación De la diócesis de Granada En este día domingo En que estamos Iniciando La semana vocacional En toda nuestra diócesis Y tenemos aquí con nosotros A Sor Liliana Sor cuéntenos un poquito Sobre el carisma Salesiano Bueno En nuestra comunidad Somos llamadas Hijas de María Auxiliadora También conocidas Como Salesianas De Don Bosco Nuestros fundadores son San Juan Bosco Y Santa María Mazzarello De origen italiano La misión El carisma propio De nuestra comunidad Es estar Vivir esa consagración A Dios Entregadas al servicio De los niños Y de los jóvenes Especialmente De los más pobres Convertirnos para ellos En signos y expresión De ese amor preveniente De Dios Es característico también Vivir la espiritualidad Del sistema preventivo Y acompañar a los jóvenes En su proceso De crecimiento Para que ellos sean Unos buenos cristianos Y unos honestos ciudadanos Aquí en Los Llanos Tenemos La comunidad Tiene presencia En tres lugares Aquí en Granada Tenemos la normal Superior María Auxiliadora En donde Pues estamos compartiendo Con los jóvenes El proceso formativo Tenemos la primaria La secundaria Y el programa De formación complementaria Para aquellos jóvenes Que se quieren Quieren continuar Su formación Como maestros También brindamos Tenemos el servicio Del internado Para favorecer Aquellos jóvenes Que por encontrarse En lugares muy apartados Pues no tendrían La oportunidad De estudiar Entonces ellas También encuentran Aquí en nuestra casa Acogida Un ambiente de familia En el que Pueden también Vivir una experiencia Formativa Y continuar Con su formación En los estudios También tenemos También tenemos otra obra En Canaguaro Allá La mayoría Pues de las estudiantes Son internas Es más Más grande El internado 180 aproximadamente Y también Pues el objetivo Es brindar Y acoger A esas jóvenes Y ayudarles En su proceso De formación Y brindándoles También un espacio Un ambiente De acogida De igual manera También tenemos Nuestra obra En Uribe Meta Allá también Tenemos el servicio De internado También está La colaboración En uno de los Colegios De allá Y la colaboración También directa En la pastoral De la parroquia Hermana Sabemos Muy bien De un apostolado Que ustedes Realicen Son los famosos Oratorios Salesianos Trabajo con niños Con jóvenes Cuéntenos un poquito De esta experiencia Recordamos Que la experiencia Del oratorio Pues fue fundamental A los inicios De la obra Salesiana Don Bosco Fue el que Inició Esta obra Y nos la dejó Como herencia Al inicio Don Bosco Empezó a Brindar a los Muchachos Especialmente A los Más abandonados Los días festivos Sábados y domingos Les brindaba Un lugar Y pues allí Les brindaba Momentos de recreación De alegría De esparcimiento También les Enseñaba el catecismo Tenían momentos De oración Les brindaba La oportunidad De acercarse A los sacramentos Y así Los iba Como llevando A ese Buen camino Los iba acercando Al señor Pero también A través de lo que A ellos les gustaba Que era el juego La recreación La música Después Don Bosco También fue Intuyendo La necesidad De que ellos Tuvieran Pues una casa Un lugar También entonces Luego Extiende ese Servicio Y forma Pues crea Un ambiente De familia Una casa Una interna Donde ir acogiendo A esos muchachos Luego también Va brindándoles Esa formación Para el trabajo Entonces crea Diversos talleres Para que ellos También pues Puedan aprender Un oficio Y se puedan Ganar Honestamente La vida Don Bosco Todo lo que Haciera Pues para Ayudar a sus Muchachos Desgastarse Por ellos En nuestra tradición También El oratorio Es para nosotros Para los Salesianos Y para nosotras Hijas de María Auxiliadora Muy significativo Es ese espacio De compartir Con los niños Con los jóvenes Más pobres Ese espacio De alegría Y también De acercamiento Al señor Actualmente Aquí en Granada Tenemos Tres oratorios Sor Blanca Ligia Va con un grupo De estudiantes Al barrio El Bosque Allí pues Comparten con los niños Inician con un rato De recreación De alegría De esparcimiento Luego Reciben un mensaje Un mensaje Cristiano Y también Trabajan diversas Actividades manuales Y se concluye Con un refrigerio También Tenemos la colaboración En las parroquias Con la preparación A la primera comunión De los niños Igualmente También en la parroquia María Auxiliadora Y en el barrio El Bosque Se tiene un grupo También de preparación A la primera comunión Y también Ese oratorio Para brindarles A los niños También ese espacio De alegría Y de encuentro Con Jesús También en el barrio Juan Bosco También han hecho presencia Las hermanas Durante muchos años Con el siguiente video Sigamos reflexionando Sobre la vocación El llamado Que Cristo nos hace A ser discípulos Misioneros En su iglesia Veamos Y por qué no Porque faltan héroes Porque es un reto El reto Porque cada día Es una sorpresa Porque poco se atreve Porque no pierdo nada Y lo gano todo Porque estoy harto De hacer cosas sin sentido Porque no quiero ser uno más Porque no puedo imaginar Un mejor modo de vivir Porque es la mejor manera Para atraer al mundo la paz Porque hay gente que sufre Porque quiero ser feliz Y hacer todos felices Porque hay mucha gente triste Porque urge cambiar este mundo Porque quiero amar más Y mejor Porque el que ama Da todo lo que tiene Porque soy amado Y porque puedo amar Porque es genial Porque es la mejor forma de amar Porque quiero ayudar a los pobres Y a la iglesia Porque la iglesia Necesita hombres Porque quiero ser Como fantástico segundo Porque mi párroco Se descansaba Por las personas Porque alguien Tiene que cambiar el mundo Porque quiero dar a la gente Lo único necesario Porque me gustan los retos Porque la vida es breve Y hay que gastar la vida Porque sentí que Dios Me lo estaba aquí bien Porque quiero ser fiel A mi conciencia Porque quiero ser generoso Con Dios Porque un día le pregunté Que quería de mí Porque al final de la vida Solo queda lo que hemos hecho Por Dios Porque sí Porque creo en la vida Porque Dios me lo pide Porque yo quiero hacer Lo que Dios quiere de mí Porque se vive solamente una vez Porque hay mucha gente Que no sabe a Cristo Porque quiero que más gente Conozca a Cristo Como yo le conozco Porque le importa Porque hacen pauta apóstoles Porque el mundo sufre Por falta de Cristo Porque quiero decirle a las almas Que hay esperanza Porque quiero perdonar El nombre de Jesucristo Porque quiero corresponder a Cristo Porque hacen falta sacerdotes Porque hacen falta sacerdotes santos Porque seguir a Cristo Es la mejor aventura de esta vida Porque Cristo no vale la pena Vale la vida Yo no sé cantar Es por un mundo Que grita En la seguridad La vida de Dios La sacra De la humanidad Semana vocacional En la diócesis de Granada Lo que estamos iniciando En este día Y a la cual Le estamos invitando A todos ustedes Queridos televidentes A ser parte De esta jornada De oración Por las vocaciones A la vida sacerdotal Y religiosa Seguimos con Sor Liliana De la comunidad Salesiana Hermana ¿A dónde pueden dirigirse Las jóvenes Que quieran conocer Un poco más Sobre la experiencia Salesiana Y que quisieran De pronto Seguir un acompañamiento Vocacional? Bueno Aquí En alguna de nuestras casas En Los Llanos La joven Que sienta Ese deseo De entregarse al Señor Que sienta Ese deseo De dedicarse Al bien de los jóvenes La idea es Que se vincule A una comunidad Que se ponga En contacto Con las hermanas Puede ser aquí En la normal En Canaguaro O en la Uribe Que busque Que se acerque Que pregunte Y ya cada comunidad Se encarga De empezar Ese proceso De acompañamiento Que consiste En compartir Con ellas Momentos de nuestra vida Ayudarlas a conocer Más nuestra espiritualidad La vida De nuestros fundadores Los campos De apostolado Que tenemos Para que Pues ella también Vaya discerniendo Ese proyecto De Dios Esa llamada De Dios ¿Cuál sería ¿Cuál sería el proceso A seguir De una joven Que decida Ingresar a la comunidad? Bueno En primer lugar Pues una joven Que bueno Ella terminó El bachillerato Que sienta El primer requisito Es pues que sienta De verdad Que el señor La está llamando A esa vida De especial consagración A él Y de servicio A los demás Se inicia una etapa Que se llama El aspirantado Nosotros tenemos Esa casa En Bogotá Allá Pues están unas hermanas Que están dedicadas Al acompañamiento De esta primera etapa inicial Junto con las jóvenes Que van a Empezar Este camino formativo El objetivo principal De este tiempo De aspirantado Es vivir una fuerte Experiencia De vida cristiana De iniciación A la oración Al conocimiento De nuestra espiritualidad De nuestro carisma Tener experiencias También apostólicas Y de vida fraterna Así pues la joven Va también Va creciendo En esa certeza De la llamada Del señor En nuestro instituto Más o menos Este proceso Dura un año Y diez meses A continuación Sigue otra etapa Que se llama El postulantado Tiene una duración De diez meses Y el objetivo principal Es pues seguir Profundizando En esa llamada Seguir profundizando En el conocimiento Del instituto En esa experiencia De Jesús Que la prepare Para iniciar El noviciado Esa es la siguiente etapa Que tiene una duración De dos años Ya es una experiencia De iniciación A la vida religiosa Tenemos nosotros La casa del noviciado En la ceja Antioquia Allá Se vive también Esa fuerte experiencia De encuentro con Dios De conocimiento De las constituciones De nuestro instituto Es decir Las orientaciones Que se nos han dado Para vivir En fidelidad Nuestro carisma Entonces es un tiempo Fuerte de oración De estudio De las constituciones De vivencia comunitaria De vivencia apostólica Que nos preparará Para decir Ese sí al Señor Este tiempo termina Con la profesión religiosa En la profesión Hacemos los votos Al Señor De castidad Pobreza Y obediencia Recibimos el hábito El Cristo Las constituciones Que simbolizan Esa pertenencia Al instituto Y esa consagración Al Señor Luego continuamos Un periodo Que se llama Tiempo de junio orado En el cual Esos votos Que hemos hecho Los renovamos Cada año Ya en este tiempo Pues estamos vinculadas Directamente A alguna de nuestras obras Colegios Lugares de misión Para ya Pues participar Directamente De la misión pastoral De la comunidad En una En un ambiente Pues de familia Y seguir acrecentando Ese sentido De pertenencia Al instituto Y esa entrega Al Señor Finalizado este tiempo De junio orado Que son seis meses En los cuales Se van renovando Cada año Los votos Al Señor Nos preparamos Para realizar Los votos Perpetuos Que es esa Entrega al Señor Pues ya Para siempre Después ya Sigue ese proceso De formación Pues permanente Que dura toda la vida Para seguir ese camino De fidelidad Al Señor Bueno ya saben Jóvenes Si sienten El llamado A seguir al Señor A través de la vida Religiosa O también En el caso nuestro A través de la vida Sacerdotal Diosesana Pues pueden acercarse A la religiosa A los sacerdotes Para conocer más Participar de convivencias De encuentros Y así Ir discerniendo Cuál es ese llamado Cuál es ese llamado Que el Señor Nos ha hecho Y si nosotros Quizás Nos sentimos Identificados Con estos carismas Para servirle al Señor Agradecemos En los colegios www.parroquia-adivinoniñogranada.com A todos Un feliz día Somos la iglesia Hermano Hermano lo que vengo a preguntar La iglesia de Jesucristo Tenemos que edificar Hermano Ven ayúdame Hermana Ven ayúdame A edificar la iglesia del Señor A edificar la iglesia del Señor